¿Qué es la fusión de canales? Amo las Islas Canarias, Tecnológica, Innovat e Imprenta Tizón para brindar servicios autónomos y empresas. Seríamos el primer centro de Tenerife Sur que brinda un servicio desde el comienzo de una empresa o comercio hasta su apertura. Entre estas cuatro empresas tenemos la capacidad de brindar un servicio de imprenta desde la asesoría primero de todo de un comercio hasta un cartel, la parte gráfica, diseño, la instalación de cámaras, todo lo que es TPV, ordenadores, telefonía, instalación de wifi, instalación de fibra, centralita, una amplia gama de servicios que todos los autónomos y empresas necesitan en un solo lugar. Pueden encontrarnos en las redes sociales, en Instagram o en Facebook o en nuestra página web de imprentatizón.es, amolasislascanarias.es, tecnológica.es o innovat.es. O en nuestro punto físico en la Camellia Arona, carretera TF28 número 34. Los esperamos para brindarle el mejor asesoramiento para su comercio o empresa y si es un particular también le brindaremos aquí con Alex, con Noemi, con Camila el mejor servicio y el mejor asesoramiento. Los esperamos con nuestro equipo para brindarles el mejor servicio. ¡Gracias!